Así lo han reiterado los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica y de Suecia y Finlandia. La OTAN no cerrará el cielo de Ucrania y tampoco quiere entrar en la guerra. Aún así han recordado que están preparados para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Por ahora la Alianza seguirá enviando armas, pero desoye las demandas del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de su ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, para implicarse más. El secretario general de la Alianza ha explicado los motivos. Hemos dejado claro que no vamos a entrar en Ucrania ni por tierra ni por los espacios aéreos ucranianos. Y por supuesto, la única forma de implementar una zona de exclusión aérea es enviar aviones de la OTAN, aviones de combate al espacio aéreo ucraniano, y luego imponer esta zona de exclusión aérea derribando aviones rusos. Nuestro análisis es que entendemos la desesperación. Pero también creemos que si lo hiciéramos, acabaríamos con algo que terminaría en una guerra en toda regla en Europa, que involucraría a muchos más países. Tras un minuto de silencio por los soldados muertos en Ucrania, la Duma Estatal rusa, la Cámara Baja del Parlamento, aprobó el viernes una ley que impone penas de hasta 15 años de cárcel para las personas que difundan información que consideran falsa sobre las fuerzas armadas del país. Esta medida forma parte de la batalla contra los medios de comunicación que no ven las cosas como el gobierno ruso, y pone en riesgo la supervivencia de los medios independientes del país. A pesar de la ofensiva ordenada por Vladimir Putin, de momento solo una gran ciudad ucraniana, Gershon, está en manos rusas. En ese frente hay varias ciudades ucranianas que están completamente rodeadas por las tropas rusas. Mariupol, el último gran puerto de importancia que les queda a los ucranianos en el mar de Adov, y que está totalmente rodeada por los rusos. Allí continúan los bombardeos y muchísimos barrios residenciales siguen sin agua y sin luz. Aún así, los ucranianos insisten en que no van a rendirse, que van a seguir peleando. También hay avances rusos en Nikolayev. Parece que las autoridades locales están pidiendo ya quizás incluso la rendición porque los rusos han roto, las defensas de la ciudad han entrado al centro y realmente incluso algunos medios de comunicación locales insisten en que la situación de los defensores es desesperada. Y mientras tanto, en Gershon, la capital de provincia que ayer conquistaron los rusos, las tropas rusas están eliminando las últimas bolsas de resistencia y consolidando posiciones. A partir de ahí, todo el mundo da por hecho que las tropas que están estacionadas en la península de Crimea van a continuar su avance hacia el norte y, sobre todo, hacia la ciudad de Odessa. Otras informaciones hablan de que la marina rusa ya está tomando también posiciones en torno a ese importante puerto del Mar Negro que, si los rusos conquistan, lograrían cortar totalmente la salida al mar de Ucrania. Al norte, Chernígov lleva sufriendo desde el primer día intensos ataques. Aquí los misiles tampoco fueron muy selectivos. Han impactado en una escuela. Por ataques como estos, la ONU ha probado hoy investigar si Rusia está cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Solo se han abstenido China, Venezuela y Cuba y han votado en contra Eritrea y Rusia. Las sanciones irán a más, ha dicho Bruselas. Esa va a seguir siendo la principal arma de Occidente para responder ante la agresión rusa porque la OTAN sigue insistiendo en que sus fuerzas militares no van a entrar en ningún caso en territorio ucraniano. No va a haber tropas ni aviones de la OTAN en Ucrania porque dice su secretario general Jens Stoltenberg que la responsabilidad de la alianza es que la guerra no escale fuera de Ucrania. Nuestro análisis es que entendemos la desesperación, pero también creemos que si lo hiciéramos acabaríamos con algo que terminaría en una guerra en toda regla en Europa, que involucraría a muchos más países. El Estado norteamericano y las ministras exteriores de Canadá y de Reino Unido, los 27 condenan el ataque a la central nuclear. Estamos viendo, dice Josep Borrell, la peor cara de la guerra, la más desagradable, con consecuencias catastróficas. Mantienen en la manga varias sanciones, todo sigue encima de la mesa, pero de momento prefieren comprometerse con ejecutar bien las que ya están en marcha y ver cuál es el alcance real que tienen. El Putin es el que ha provocado esta guerra, dice el jefe de la diplomacia europea, y solo él puede pararla. Y en Washington también insisten en que no quieren entrar en confrontación directa con Rusia, en que su responsabilidad es evitar que la guerra se extienda más allá de Ucrania y por eso esa zona de exclusión aérea de la que tanto estamos escuchando hablar estos días nunca ha estado encima de la mesa porque eso implicaría derribar aviones rusos. Es el mismo argumento que acaban de escuchar desde Bruselas. Aquí insisten en la importancia de la unidad con los aliados y hasta ahora el presidente Biden se reúne con su homólogo finlandés, mientras en ese país, en Finlandia, aumenta el apoyo a convertirse en miembro de la OTAN. En la Casa Blanca acusan a Putin de utilizar métodos cada vez más brutales, temen que lo peor esté por llegar y también aquí centran su respuesta en las sanciones. Estas de cada día vemos una nueva ronda. Anoche asestaban un nuevo golpe a los oligarcas y al círculo de Putin e incluían más nombres en la lista de sancionados, incluido el portavoz del Kremlin. Han huido de Volnovaja, una de las localidades más castigadas por los combates, pero la guerra las ha perseguido hasta Zaporilla. El bombardeo ruso de la central nuclear las ha hecho tomar la decisión. Estamos en pánico, no existe un lugar seguro, nos dice Katerina que asegura que no quiere volver a vivir el infierno que ha dejado atrás. Un miedo que comparten otros muchos ucranianos. A Occidente arremetió este viernes en la ONU contra Rusia tras el ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporilla. Moscú negó los hechos de los que responsabilizó a saboteadores ucranianos y atribuyó las acusaciones a una campaña de propaganda en su contra. Ustedes tratan de presentar la situación como si la central nuclear de Zaporilla hubiera sido supuestamente bombardeada por los militares rusos, como resultado de lo cual se produjo un incendio. Estas afirmaciones son simplemente falsas. La ciudad de Enerhodar, la central nuclear de Zaporilla y los territorios adyacentes fueron tomados por el ejército ruso bajo su control el 28 de febrero. La embajadora de los Estados Unidos pidió garantizar la seguridad de todas las instalaciones nucleares de Ucrania, incluida Chernobyl, que también ha sido tomada por fuerzas rusas. Estamos muy preocupados porque los operadores ucranianos están haciendo su trabajo bajo una presión extrema. El ataque de Rusia de anoche puso en grave riesgo a la mayor potencia nuclear de Europa. Fue increíblemente imprudente y peligroso y amenazó la seguridad de los civiles en toda Rusia, en Ucrania y en Europa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró en el Consejo de Exteriores Ampliado de la Unión Europea, que los aliados tienen la responsabilidad de que la guerra iniciada por Rusia no se extienda fuera de Ucrania. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!